Bienvenidos, muchachos, a este, el primer capítulo de este tipo podcast. Ok, ok, tipo. Tipo. Porque podcast no es. Podcast no es, no tenemos micrófono o nada. Pero aquí les vamos a platicar la versión sin censura de todo lo que pasamos en el viaje donde inicia México de la Ruta de la Garnacha. Aquí se van a enterar de todos los chismes y pormenores y todo lo que no vieron en este viaje largo de más de dos meses que nos aventamos por las carreteras de México. Y si tú piensas que va a ser un contenido family friendly, te pido, por favor, pues que te retires porque... Claro, a ver aquí. Lo dudo, lo dudo. Sí, va a haber historias. Una disculpa, pero puede haber comentarios o cosas que raspen. Sí, no te vayas a ofender. Incluso puede haber palabras que no quieres que escuchan tus hijos. Entonces, mejor, mejor. Sí, si lo estás viendo con tus hijos, no lo veas con tus hijos. O sea, mejor vete al baño y mientras estás, no sé, cagando, puede ser. Échate la caca de media hora. Ahí te lo abrindo a estas poquitas. Este, Migue se caga de a una hora. Migue, de a una hora y media. Dice, cronómetro y me meto. Migue podría haber tres episodios. Seguido. Yo agarro el lado. Y sale. Corriendo. Se come 50 tacos y caga 50 minutos. Taco por minuto. Taco por minuto. Entra fácil, sale difícil. Oigan, pues el viaje se pensó desde diciembre. Fue un viaje pensado por un ex-editor de aquí. Literal, él lo pensó y al final él se quedó. Oigan, chinga su mano. Pero, pues, la clave. ¿Cuál es el editor? Salud, saludo, saludo. Ah, de que Javit siempre habla mal, ¿no? Exacto. Saludos. Se le comparte el nombre Javit. Sí, claro. Pobre, pobre editor. Y entonces, este viaje se planeó desde diciembre y queríamos hacer algo diferente, algo que realmente, pues sí, marcara algo chido en todo lo que es los videos en YouTube. No sabemos si vaya a pasar porque ese es el primer capítulo. Ojalá, exacto, exacto. No sabemos. Pero de que engordamos, engordamos. No, mames, como no. Mira, yo esto ya lo tengo que traer diario. Es la hora que me queda. Cada vez se parece el personaje original. En árabe. Apu. Apu gordo. No, amigo. Al hermano de Apu. De verdad que hemos comido y subido y bajado. Y entonces se planeó, se planeó desde el principio como algo ahí diferente. Y llegó el momento donde queríamos, pues, a ver el equipo. Queríamos editar y que tuviera una visión diferente a este. Y fue ahí cuando, pues, le platicé a Migue. Migue dijo, va, órale. Y después, platicándolo en sabroso, fue justo cuando yo les comenté la idea a Carlita y a Caro. Y entonces le dijeron, pues, ahí está Lillaro. Llévatele, Lillaro, que no hace nada. Exactamente. Es que lo que ustedes no saben es que Lillaro es Uber allá en la Ciudad de México. Y aparte, comediante. Entonces, ahorita, ¿tu carro es que rentas un carro? O sea, tú eres taxista de un carro. Yo soy taxista. Yo eres taxista. Mucho gusto. Oye, me voy a llevar aquí a la quinta. Le tengo aquí mi tarjetón. Oye, ¿cuánto compra de aquí a la quinta? Lo que marca el taxímetro. Y no viene, y no trae ratones, no trae ratones. No trae ratones. Y se le contó Lillaro y Lillaro dijo, va, órale. Yo le entro. Cobra caro. Cobra caro. Si el banderazo te lo dejo lo tuyo. No manches, 250 pesos. No manches. Porque estamos en Tulum. Ay. Si es nuestro carro, no mames. Es que trae hierbas de olor en su carro. Trae aromatizante. Oiga, sí, trae orégano. No, no incluye. No incluye. No incluye. Se vende por separado. Todos los accesorios van por separado. Quiero dejar trabajar acá a las 4.20. Y compraros muchos accesorios. Y después de ahí, pues ya se sumó Jafit. Y salimos de la Ciudad de México el 4 de marzo. ¿Alguien sabe cuántos kilos pesaba? Yo no sé. ¿Cuántos? Yo como 78. Y había bajado de peso. Porque todos los días que, es que ustedes no saben, pero yo trabajé con Lalo y con Miguel en la ruta escribiendo. Y yo andaba en el ejercicio. Y que el zumba y que el crossfit y así. Y de hecho te digo que... Los pilates. Los pilates. Ha llegado con una pelotota. Sí, llegado. ¿Por qué te vas a sentar? ¿Qué vas a hacer ejercicio? No, me voy a sentar en esa pelota. Y ahí estaba tú en mi pelota. Haciendo ejercicio. Y mira, Lalo, la pelota soy yo. Esto se puede editar. Esto se puede editar. Son cosas que se pueden editar. Entonces. Y entonces tú en 58. Yo, según yo, estaba en 84. 84. Yo soy de arriba del... ¿116? No, Miguel ya venía mal. No te disculpes. No culpes este viaje. La culpa no es el viaje. O sea, también consideré que yo mínimo tengo que pesar 90. A mí me iba a llegar el... Pido un 80 y tanto. Es que Migue es alto, eh. Para quien se imaginara que Migue es chaparrito, no. Y aparte mismo tengo que pesar 90. No, es que sabes qué. ¿Qué o mínimo? ¿Mínimo? La Federación Migena de Capoeira me lo pide. Casi, casi. Sedaza me dijo que mínimo 90. Lo pesaron ahí como canal. Ya se iba a quedar allá. Bueno, otra historia, ¿no? Que el gorda de las vacas se le querían quebrar. Déjemelo. No, es bien. Se lo cambio. Se lo cambio. Le doy tres veces. Y una vaca lechera. Ahorita lo sellamos. Y salimos de ahí el 4. ¿Tú y Aria tú sabías cuánto pesabas? 4, no. Yo no. Tiene mucho que no me pesa. Sin playeras. Tiene el 4 de marzo. ¿4 de marzo? 4 de marzo y no sabía cuánto. Hace cuántos años no te pesas. Hace cuántos años no sabías cuánto pesabas. ¿Cómo te llamas? Unos tres años yo creo. ¿No te has pesado en tres años, güey? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Mira, es mejor no saber. Hay cosas que... Hay cosas. Lo que se ve no se preguntan. Lo que se ve no se preguntan. Lo que se ve no se preguntan. Los tira, los tira, los tira. Hasta que dices, creo que ya me tengo que empezar. Creo que ya me tengo que empezar. Ahorita sí, creo que ya me tengo que empezar. Ya. Oye, pero a ver, ¿tú qué pensabas de ese viaje, Pati? Pues la neta sí tenía como incertidumbre. Porque les voy a ser bien sincero. Ya previamente ya a mí me había contado el editor ese, ese muchachón del viaje que estaba muy emocionado y decía, uy, ¿qué va a ser el viaje? Estoy bien contento. No lo sé. Así con ser hermosis. No, pues no tiene nada. Ok, ok, ok. Y yo le dije a Pati, a mi mamá, a Trish, que le mande un beso con mi tira. Le digo como cinco nombres. Le dije, es que siento que algo iba a pasar. Yo sentía que algo iba a pasar. Y le hablé a un amigo que tengo que dicen, el hermano Juan. Y ya le dije, siento que algo iba a pasar. Tú déjate llevar. Y ya después de algo me comentó, oye, te jalaré a ese viaje. Y le dije, mira, yo jalo donde sea. Tenía como nervio, incertidumbre. No sabía que iba a pasar. La neta, o sea, como que yo decía, y si no me rifo, y si es difícil, y si, y conocer esos lugares que, si, oh, y le acertaste a todo. Y si la cago, ¿verdad? Y si a todo. Y si formateo la tarjeta. No, ya. O sea, fue como que yo tenía esa incertidumbre de qué iba a pasar. Porque era viajar desde el centro de México, amigos, hasta Tijuana. Y nos tuvimos que parar a las tres y media de la mañana. Incluso ese día yo desayunía a las cuatro de la mañana. Yo no dormía ese día. ¿No pudiste dormir? Yo no dormía nada porque como a las dos iba terminando la maleta y de subir los videos que faltaban y todo. Y yo dije, a las tres nos tenemos que ir, ya nos duermos. Y ya me quedé ahí viendo golpe bajo de Adam Sandler y ya. Cuando llegó el momento, vámonos. ¿Y tú qué pensabas del viaje? Me dije, yo pensaba, yo sí sabía ya que íbamos a engordar. Ya de hecho, antes del viaje a mí me propusieron. Ya lo estaba haciendo. Yo ya estaba preparándome. Yo ya venía así, dije, güey, vamos a comer cinco o seis veces al día. De un vez. No, pues yo sí sabía que íbamos a engordar machín. Y ya tenía el plan de ponerme a dieta. De hecho, pesaba más de 116 kilos. Me puse a dieta, había bajado cuatro kilitos. Antes del viaje ya había bajado a ciento. No, 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 pesaba 120, bajaba a 116. Y de pronto dicen, vámonos. Y pues valieron. Yo, yo, esos cuatro kilos. ¿Y ahorita en cuánto crees que haces? ¿Cuánto, creo? Le he hecho mínimo tres meses. Si fuera dólar. ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? Estoy cotizado como en más o menos. Yo le he hecho unos tres meses. Tres meses para que baje. Tres meses. Tres meses. Para que baje algo chido. O sea, para que se vea la diferencia. Y tú, Yerito, ¿qué pensabas del viaje? Yo del viaje, bien. La verdad es que nunca, nunca auguro malas cosas. De las decisiones que tomo. Y solamente tenía una incertidumbre. Sí, la verdad. Nunca había trabajado con estos tres personajes tan diferentes, güey. O sea, sí fue, sí fue, sí fue algo donde yo dije, y si sale algo mal, o sea, si no nos llevamos bien. Y si grabo algo en cámara. Y si Javit me sigue cajando cada vez. Y si me va, es así, irritando su bigote hasta que yo se lo rasure dormido. Porque creo que lo que más me preocupa, hay muchas cosas que tienen solución. No, perdón. Pero una de las cosas que sí creo que afecta en un equipo es la llevadera como equipo. El hecho de que estemos bien y de que seamos en un buen equipo al final del día. Estoy llorando, estoy llorando. Estoy llorando, estoy llorando. Continúa, llorando juntos. Como virgen. Perdón, amigos. Eso es lo más importante para mí, llevarnos bien. Y creo que, pues la neta, no falló, güey. O sea, hay muchas cosas que sí nos pasaron. Y que sí yo tenía como temiendo. Pero como equipo nos llevamos muy bien. Y hasta ahorita creo que ha sido de los mejores viajes dentro de mi vida. De conocer infinidad de cosas. Llegando a Tijuana fue... Qué nervios. Se me antoja todo. No quería yo comer. Pero sí quería yo comer. Era como, ya, déjate llevar. Vas a subir los kilos que vas a subir. Pero es una experiencia que... No vas a volver a repetir. No la vas a volver a hacer con nadie. La verdad es que con nadie. Porque cuando vienes a trabajar o cuando vienes con un chip de... Primero se tiene que trabajar y después se tiene que disfrutar. Pues vienes muy diferente. ¿También no traías el chip? No, no, no. Ni chip para ella. Ni chip para ella. No, no, él dijo, ¿qué? Andaba a buscar un pincel cuando llevaba. Ni datos. Ni datos. Ni datos nunca. Es que es difícil los datos, de verdad, amigo. Yo, la neta, yo al principio sí dije, madres, no sé qué vaya a pasar. Y no sé si al final nos sigamos llevando bien. Porque finalmente, pues, es mucho tiempo. Pues, mucho tiempo el que estábamos ahí. La neta, pues, siempre surgen roces. Entonces, es muy normal. Pero, la neta, hoy puedo decir que a días de terminar esto, la neta... Está chido. La neta, sí. O sea, como que yo lo he sentido... No, no, no. Sí, yo lo he sentido como bien chido. Siempre estuvo... Sí, creo que es muy chido. O sea, yo siento que yo soy como el... Yo soy como el más chillón del... El más sensible del equipo. ¿Crees? O sea, como que a veces sí soy como que me siento. Y a veces, pues, estoy en mis días difíciles, ¿no? Pero, la neta, sí está muy chido. Es muy agradable. O sea, esta onda de estar en el viaje, en el roast y... Y como este... ¿En el roast? Es que es un roast. O sea, por si los tantos... En el roast este... Pero, la neta, creo que Lalo ha sabido hacer bien las cosas y Lalo también. Y Miguel... No, Miguel, no. No, Miguel también se ríe, ¿no? O sea, yo... Ha sido una grata experiencia, güey. Y neta, nunca pensé hacer este trip tan largo y... O sea, agradecer. ¿Y llegó el 4 de marzo? Nos fuimos a las 4 de la mañana. No, a las 7. ¿Quieres salir el vuelo? A las 7, ¿no? A las 6.40. ¿6? 6.40. Ya estábamos a barro como 6 y media. 6.10. Y a las 6.40 despedimos. Y ya llegamos a... Salió a las 6 y media porque teníamos que llegar a las 4 a documentar. Para empezar, llegamos y Yarito llega con una mini maleta. Como de polipoque. Y Yarito, vamos un mes de viaje, güey. ¿A poco ahí tienes toda tu ropa? Sí. ¿Y qué tal? Y digo, nada más tengo 7 playeras. 7 playeras que no creen ustedes que se ha puesto durante todo el viaje una cada día. No. La va intercambiando. La 7, un día. Se pone la 7 un día, ¿no? Porque Yarito lo que hace es cuidar de su pierna. ¿Cómo te cuidas tu pierna? No, me pongo bloqueado. Ay, vámonos. No tengo. Uso crema top. No, llegó con una mini maletita. Llegó con una mini maletita y era así de... ¿Qué pedo, güey? ¿A poco ahí vas a llevar todos? Y corte a Jafit con 4 maletas. Una de zapatos. La señora, la señora, la señora. Llegó una de zapatos, llevaba frutas, sándwiches, refrescos en otra, maquillaje en otra. Para que entiendan más o menos lo que decimos en Jafit. Fruta congelada. Trae Jafit una cuchara que es reutilizada. Una cuchara por si acaso. Porque él decía, es que no vamos a estar compartiendo cuchara. Comiendo tacos que los agarras con la mano, Jafit quería sacar tu cuchara. O sea, llevó hilo y aguja. Hilo y aguja. Hilo y aguja. Llegó. Una navaja. Una navaja. Cinco pares de zapatos. Todos eran clases. Cinco pares de zapatos de diferente, de diferentes, este, para diferentes terrenos. Sí, claro. Diferentes climas. Zapatos tenis. Y siempre usó los mismos. Inferneables. Inferneables. Bajalón de trabajo. También llevó zapatos. Por si le pedí a hacer chambelán, también llevó los zapatos. Con de charro. Y traje mi cajita para volar los zapatos. Y ahí, y llegando luego a Tijuana, Jafit conoció a quien fuera su mejor amigo y la persona con quien terminó violentada. Sí, exacto. Eso ustedes lo van a ver después. En el último capítulo de Tijuana, porque cuando nos despedimos de Argenes, y se los voy, es un spoiler alert, Jafit le dijo, no, ya, dénsela, hasta estábamos cotorreando y dijimos, ya, dénsela a mano, ya, sean amigos. Y Jafit dijo, no, ni madre, son unos putas. Hay que reventarnos un tío. ¿Qué pasó, mi tío? No le digas eso. Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero les voy a contar. Argenes es un personaje que nos guió allá en Tijuana. Una muy buena persona. Fue la primer persona que vimos llegando de México. Sí. Fue así. Fue el primer personaje. De hecho, cuando lo vi, yo pensé que era hindú. Pero a veces me fue como, ah, ese güey es hindú. Pero me había conocido. Yo cuando lo vi, dije, es diabético. Jajaja. Jajaja. También dije, a mí no puedo, no puedo estar suponiendo, ¿no? Sí, ya lo conocí como gordo. Jajaja. Argenes, o como le diría el tío, el cuente. El cuente. El cuente. Y ya llegamos ahí y nos recibió, bien buena onda, nos guió, nos llevó, nos subió, nos bajó, jijijaja, ¿verdad? Y yo me iba con él en su carro. Al principio no. Al principio a todos juntos. Una camioneta, ¿no? Una camioneta. Y nos llevó al primer lugar de Barcoa. Uy. De Barcoa al horno. Sí, no, de birria. No, de birria. De birria. Birria al horno, está temada. El chinono se llama. Chinono. Sí, estaba bien buena. Birria al horno. Ese es lo gacho de Tijuana que luego, luego llegó y nos recibió unos pinches tacanos de birria. Tijuana te da un cachetado. ¡Órale! Tijuana le come. Esos tacos fueron los que marcaron el qué tan chingón iba a estar comer ahí en Tijuana. Tijuana está caro. O sea, lo primerito que tocamos. Llegando y toma. Luego, luego fue, órale, esto es lo que te vas a comer a partir de hoy. Y fue así de. Y la verdad, a mí, por ejemplo, me decía, mi novia me decía, no comas todo, nada más dale mordiditas, lo pruebas y ya. Pero esos pinches tacos han hecho que, vean, nos comenzamos de puercos. Vean ese video. O sea, está saliendo ahorita en la Ruta de la Garnacha, vean el video y la neta, sí estábamos más delgado. Sí, yo también cuando llegué ahí dije, no, no te dejes llevar porque es el primer lugar, la primera impresión. Sí, no. Es lo primero que comes, te despertaste a las 2 de la mañana o 3, entonces, no, no te dejes llevar. Pero era de, no. No, no, la verdad es que traía un buen de hambre y yo sí me atasqueo, o sea, yo sí fue así de, sí, otro va, 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 va. Y el consomecito con carne. Alguien en su mente de ustedes supuso que no iba a subir lo que sí, yo dije, lo voy a poder vivir, o sea, voy a comer, voy a vivir. No, era algo de carne. Ah, es que otra cosa que trae Japit en su maleta es una cuerda para saltar. Yo también traía cuerda, güey. Sí. Yo también traía cuerda y no leía la use, güey. Nunca lo pinches use. Traía tenis, a mí ni que iba a que yo dije, güey, con tenis lo hago. No, es que no se puede, porque aparte salimos a grabar temprano y regresamos bien pinche tarde. Simón. Y después de ahí de la birria, llegó la ensalada. ¿Habían ido ustedes a Tijuana? No. ¿Nadie conocía a Tijuana? Va chida Tijuana, ¿no? Está muy chido. La primera vista que te da es rara, Tijuana. O sea, la primera vibra que te da es rara, porque como ves el muro fronterizo luego, luego de golpe. No, pero no lo vimos el muro hasta después. No, saliendo luego, luego de ahí. No, saliendo del aeropuerto. No, saliendo del aeropuerto. Está el muro fronterizo. Sales del aeropuerto, está el muro, y cuando sales en el auto, el camino es cierta parte del muro, eso se ve imponente, se ve como que en ese momento piensas y dices, ay, esto sí es real. Sí. O sea, lo que veo en las noticias es real. Yo dije, si me cruzo. O hasta de verdad piensas, estoy ya aquí en la orillita. O sea, si no estuviera ese muro, podría estar cruzándome Estados Unidos así de, bueno, ahí vengo. Ajá, o en el mar, ¿no? Ven así la playa El Cabacho y México. Y la ciudad es... Y ves cómo el muro termina en el mar. Es totalmente cañón. Es de una combinación de culturas y de gente donde dices, qué loco, qué loco, qué loco que estamos acostumbrados a ver otro tipo de turismo, de gente, de habitantes en una ciudad. ¿Por qué? Porque creo que al norte casi nadie le pone tanta atención. No, hubieran visto cómo se le mojó la chancla al chillarito cuando vio los lowriders. Sí. ¡Ahí está, güey! ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Cómo a veces querían bajar, subirse ahí al cholo? Hay que bajar, no sé qué mal. Porque vimos un lowrider que llevaba arrastrando cadenas. Y luego, como que se asustaron los lowriders porque vieron el llarito y pensaron que lo estábamos siguiendo. No, en mi momento se me dio miedo fue cuando iba el lowrider al frente y el Quentin pitándoles así. Yo dije, estos billes, o sea, si tú lo piensas, el lowrider era de estar volteando y yo un güey pitándoles y haciéndoles así. ¡Jajajaja! Eso no es, hazlo que brinque. Eso es para ti, hijo de tu madre. Sí. Sí, sí, sí. Y llegamos ahí a la revolución. Estaba chida, ¿no? Estaba chida. Sí, no, está a gusto. O sea, se ve que, fuimos a la ensalada César, que la neta, la neta fue como algo que yo dije, no, una ensalada no creo, no creo, ¿no? Llegan, te hacen todo, todo el aderezo lo hacen ahí, te sirven la ensalada y cuando lo comes es de, güey. O sea, suena tan básico, tan sencillo, tan fácil, si no he comido algo así en México. O sea, en ningún lado. Yo, la neta, si he pedido alguna vez ensalada César y está bien colorado, el aderezo. El aderezo sabe horrible. Está culero, sí, sí. Pero ahí, ahí sabe bien, rico. Y luego aparte, nos estaba toreando el culero, güey. Porque le hacía, la ensalada César fue hecha en tal, y como que iba a empezar a preparar y ahí estaba el mic. Es que lo que tienen que saber es que comúnmente están, ustedes lo que ven en el video se ve bien bonito y todas las tomas, pero en realidad estábamos así. Yo de un lado grabando cómo estaba moviéndole todo y Jafit directo a la cara, Eduardo así escuchando la historia del otro lado y Yarito también así poniendo así casi, casi. Y Arcanis comiendo su cara, ¿no? Y Arcanis ya comiendo. Reservando una mesa. Y de pronto era así de que ya vamos a grabar y enseñarse el primer ingrediente que le vamos a echar y tú le das ahí, grabar. Pero antes les platico la historia de, ok, va, pero ahora sí vamos a grabar, pero es que le vamos a, oh, qué su pinche. Era cabrón, al final le acabó el chido. Es como un rito, yo lo que me di cuenta es que era como un rito, llegaban. Se escucharon los samurios. Sí, 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 sí. Prendían, prendían. Cuando pasaban con conjes, güey. Sí. Para Capita eso pasó en su mente. Yo uso yema de huevo aquí. Es que ahora lo ponen la clara y me ponen la yema. Un poquito de aderezo, güey. Cada un ponido. Y sí, estuvo bien chido. A mí se hizo muy grato. O sea, fue una experiencia muy grata. El lugar también estaba muy bonito, el Hotel César. El Hotel César. Sí, está padre, está padre. Supuestamente yo creo que es más para gringos, ¿no? Sí, sí. Pero debería de haber más turismo mexicano que llegue a comer esa ensalada. Porque 135 bolitas. Está bien chida. Que puede ser, o sea, claramente una ensalada vale 20 pesos con lo que le puso el montón. Pero la experiencia sí vale 115 pesos. Sí, la verdad, lo vale. Sí, sí, lo vale. Sí, se vale. Vale la experiencia de la ensalada César, aunque sea muy sencilla, muy... Sí. Pero es tradicional. Y está chido conocer algo que tú pensarías que no es de aquí, ¿sabes? O sea, a ti te decían ensalada César y pensabas que era cualquier otro país. Así hasta incluso podrías pensar que viene de que hubiera sido de El César. Así de César Palas. De César Costa. Cualquier cosa así, de César Costa. El taxeador. El taxeador. Chávez. La ensalada campeón. ¡Eh! 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 Tú podrías pensar que es de cualquier otro país, pero está chido darte cuenta que esa ensalada que es tan emblemática en todo el mundo es de tu país. Oye, pero ahí sería la duda chida de, ¿realmente sí es de México aunque lo haya hecho un extranjero? Pues lo hizo en México. Lo hizo en México. Pues sí. Pero, ¿por eso sí es mexicana? Sí. Porque lo hizo en México, pero ese güey no era mexicano, pues chido banda, pero lo hizo en México. Sí, pero lo hizo en México. O sea, se registra el lugar de origen a donde lo hacen. Sí. Ok, ok. No quien, no la nacionalidad del chef o del maestro. Sí. Entonces, como lo hizo en México. Es como hijo de inmigrante. Exactamente. Exactamente. Es como los cumi aquí. Todos creían que son como de ascaposar. Y no, son de los ángeles. Los hay como... Ay, güey, no. Son de las guitarrías de allá. Exactamente. Ellos sí traen sus blow riders allá. Exacto, exacto. Los cumi aquí. Y después de ahí nos fuimos al taquito de... La especial, ¿no? Cecilia. Ah, fuimos a la plaza de Cecilia. Ah, claro. A fin estaba extasiado. Güey, huyen de todo, güey. Hay unos mariachis. Güey, ¿qué pedo? Hay mariachis aquí, güey. ¿Por qué, güey? Ya los grabé. Ustedes no me dejaban apreciar. Oigan, no quiere ver. ¿Quién no quiere ver? ¿Pero por qué no va a haber mariachis, güey? Pues porque se me hace raro que hubiera mariachis ahí. Es México. Se me hace raro que en México haya mariachis, güey. No, pero normalmente los mariachis no están en Guadalajara o en su casa. En Garibaldi. En Garibaldi. En Garibaldi. Pero... Como la plaza de Santa Cecilia, que también es de mariachis. Sí, y al final del día estaba... También había una cantina como la... Ah, sí. Tenampa. Tenampa. Como la de allá de Garibaldi. También hay un Tenampa. Es como un Garibaldi chiquito en Tijuana. Sí. Y donde también hay un bar o una cantina que se llama Tenampa. La más popular es la del DF. Y hay una... Supongo, yo digo, que debe ser una réplica en Tijuana. No creo que sea una réplica, güey. Igual nada más el nombre. Solo el Tenampa. Pero también ¿sabes qué está chido? El aro. ¿Cómo se llama ese? El arco. El arco. Ah, el arco de Samsung, ¿no? O sea... ¿Tú eres de Samsung? No, no, nada más la pantalla. La pantalla la colgaron ahí, la de Samsung. Pero de ahí en fuera no. Dicen que tiene sus... Ahí sus... Cosas negras. Les vio recursos. Pero la neta ve bonito. O sea, no... Sí, como que... Ahora vimos el video. Yo que estaba realizando el material del primer video. La neta, cuando lo vi yo dije... Es chido volver a ver el video y decir... Güey, yo estaba ahí, güey. Está chido el arco. Sí, está padre. A la gente de Tijuana no le gusta tanto porque justo... Es de vio recursos. Es como la estela de luz en el vio de México. Es como la suavitrema. Exacto. Que no va a seguir... Sí, y la verdad es que... O sea, turísticamente hablando, si tú como nacional vas a Tijuana, la verdad no... Un recuerdo... Creo que el recuerdo más chido que te puedes llevar es gastronomía, lugares... El Hong Kong. Tijuana... Ajá. O conocer lugares tradicionales o típicos de ahí. ¿Por qué? Porque todas las cosas que venden como souvenirs están más agringadas y los encuentras en todos lados. Hay de estos típicos harapes de diferentes equipos de fútbol americano. Pero sus típicos harapes de que traen la bandera mexicana. Porque particularmente esa gente, la clientela de esos artículos es la banda mexicano-americano que se va para allá y que van a los partidos y que les gusta. Claro. ¿Quién era el recuerdo de México? Todo el souvenir está más enfocado a ese turismo que al turismo nacional. Entonces sí creo que merece más ir a comer a una buena birria, a probar la ensalada a César, a unos quesatacos... O sea, la cosa es que si van a Tijuana vayan a comer. Exacto. O sea, realmente no hay mucha cosa para turismo. No, no. No, no, no. Ve, crúzate, haz tus compras en el outlet. Sí, exacto. Y ya te regresas. Y regresas y comas, tragas todo. Y comas también a la libertad que estuvo. Y la libertad que estarán. Pero eso es en otro video. Yo lo que concluyo y siento a mi humilde percepción es que Tijuana es como un resumen de México. ¿A qué voy? Tijuana es, estás ya a punto de cruzar a Estados Unidos de la manera que sea o vienes o no lograste armarla allá en el gabacho. Y en Tijuana hay un extracto todo. Hay gente vendiendo comida boqueña, comida de Guadalajara. Sí, toda la república está en Tijuana. Y es la cultura del esfuerzo. Es lo que hablamos de decía. Que la gente tiene las ganas de salir adelante, güey. Y no es que están diciendo, nosotros somos los más vergas. No, ellos no hacen ni son chingones. Y todos son chidos. Son chingones. La actitud que trae toda la gente es, no somos los más cabrones, pero queremos intentarlo. Queremos ser algo. Queremos vender. Queremos salir adelante. Queremos luchar. Nos ha ido mal. Y lo queremos lograr. Y esa actitud se ve reflejada en toda la gastronomía. Creo que incluso en el momento en el que tú, o sea, por ejemplo, en otros estados te dicen, aquí somos los mejores. Sí, sí, sí. En Tijuana, nunca te lo dicen. No pasa eso. Pero tú terminas diciendo, el Chile sí son los mejores tacos que he probado. Son muy verga los de Tijuana, la verdad. Sí, traen otra ventarina. A mí me pasó que manejando en Tijuana, porque yo fui a entregar la otra camioneta. Pitaste como 30 veces en cada calle, sí. También. Pero no, me sentía que estaba manejando en Estados Unidos. O sea, ya es. Es que todo el norte es así. O sea, pero más en Estados Unidos. ¿Cuántos han manejado en Estados Unidos? Es que no trataba jugando por juegos. En el gran defaulto. Soñé un día, un día soñé. El 1, el 1. ¿Neta? No eran 16, pero bueno, el 1 hubo. En el 3 se echó el 1. No, un día vi un video de... Un día hasta maté un poli. Un día vi un video de Walt Disney, ¿no? No. O sea, sí, este pedo de como al estilo de San Diego, güey. Y en Tijuana sí es como muy, está en Estados Unidos. ¿Cómo es San Diego? Pues buena onda, güey. Sí, era el de San Diego Rivera. ¿Cómo se llama San Diego? Ah, no, era otro. Córtalo. No, pero sí, este... Creo que es lo más grande de Tijuana. La actitud de la banda, la gastronomía, lo sencillo que puede ser. Y después de ahí, o no me acuerdo si fue después de eso. El mazateño. Uh. Espera, antes del mazateño, algo que hicimos fue meternos al estadio de Xolos. Nos metimos al estadio de Xolos y dice Argenis, ¿quieren dar un tour? Yo les puedo dar un tour. Se presumió. Presumió. Argenis presumió y dijo, yo les puedo dar un tour. Oye, pero está cerrado, Argenis. No, 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 no. Yo les puedo dar un tour, yo ya he venido, tengo un amigo, no sé qué. Nada más vamos a decir que venimos... Ajá, que somos de la Coca-Cola. Y ahí vamos, ¿no? Nos metemos y sales de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? No pueden pasar, está cerrado. No, es que somos de la Coca-Cola. Venimos con el licenciado. Casi, casi como ven. Venimos a levantar el pedido del estadio, ¿no? Casi, casi. Y ahí nos tuvieron como media hora hasta que se rindió. No, menos. Menos. Argenis les decía. Ah, pues fue ahora como 15, 20. Sí, como hasta que Argenis se rindió y dijo, no, ya vamos. No, Argenis nos vio porque ya tenía hambre. Sí, eso. Siempre tenía hambre. Además. Sí. Pero, y ya, después de ahí nos fuimos al Mazateño. El Mazateño. Sí. El Mazateño que, bueno. Estaba muy bueno. Pero antes de cambiar al Mazateño, quiero recordar solo a una persona. Íbamos sobre, ¿cómo se llama la calle principal de...? Revolución. Sobre Revolución. Y en el video, de hecho, se ve como le dicen, ¡eh, Garnachero! Así nada más. Y ustedes es lo único que ven que Eduardo dice, puro Garnachero, a fuerzas. Pero, lo que no vieron ustedes es que veníamos así, y de pronto del otro lado, el señor se para a media calle. Con la grande foto, eso sí. Simón. ¿Qué pasó, viejo? Regálame una foto, ¿no? Y el coche y esto, tío, nada más. A media cuadra, sí, es cierto. En una avenida, o sea, cuatro carriles. Sí, sí, sí. El señor a media cuadra. Cuatro carriles, sí. O sea, uno, dos, tres. Y era el freeway, ¿no? Era el freeway, ¿no? Una calle en cuatro carriles. Como San Diego. Ah, como San Diego. En el freeway de San Diego. Uno de acá, uno de que va para allá para acá. De acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, son cuatro carriles. Mira, mira, cuatro carriles. Son cuatro, cuatro, sí. O sea, no estoy hablando de cuatro carriles, sino de cuatro caminos. Cuatro calles. Es lo mismo. Era el cuatro. Eso no es lo importante. Eso no le importa. Eran cuatro como los integrantes de Capitácula. Muy bien. Pero, si se paró un señor ahí en media cuadra, la verdad es que se quedó muy cañón. Cuéntame más. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, qué es más. Estábamos en el Mazateño, mejor. No, fuimos al Mazateño y, este, no, la verdad creo que sí fue. Llegamos, creo que ese fue nuestro primer encuentro hacia el Marisco. En Tijuana. Que dijimos, eh, pues, nos echamos un cevichito, cómo no. Pero, cuando llegó el pulpo, a mí sí el pulpo, a mí sí el pulpo, dije, hay pulpo. Hay pulpo. O sea, en ese momento, ya veníamos de haber comido varias cositas, varias cositas que estaban buenas. Pero, el pulpo sí fue como de, qué pedo Tijuana. Sí, el pulpo sí se pasaba delance. No, no te pases delance. Y, aparte, ni siquiera es el más famoso del Mazateño. Los más famosos del camarón enchilado. Pero el pulpo sí está bien pinche bueno. Sí, eso fue como de, además ahí no lo presionó de, no, ganó el premio en el primer lugar en Pasadena Comida Callequera. Sí. Y eso es culero también, ¿sabes por qué? Porque, ¿por qué en Estados Unidos se están haciendo estos premios y aquí no indico a nadie los premios? O sea, nadie está haciendo ese tipo de cosas. Ahí es donde yo digo, qué pedo, ¿no? O sea. Sí, sí. Sí, nadie te ha sido. Tampoco puedo resolver yo todo. Tú deberías hacerlo. Pues es que no hay... Pues sí, por supuesto, necesito. Es que... O sea, creo que es lo que... Y vuelan todo. O sea, se cuenta que los invitan y ellos les dan hospedaje, muchas veces vuelos, dependo cómo es el deal, pero les ofrecen cosas y además gana un premio. O sea, hay un presupuesto porque la gente es al mismo. Porque creo que al final de este viaje, no sé, yo me di cuenta o se percibe un nulo apoyo de gobierno hacia el turismo. O sea, todo influye en otras cosas menos apoyar el turismo. ¿Por qué? Porque lo ves en la gente. La gente local es más grata a llegar a decir, gracias, güey. Gracias porque nadie viene. Nadie viene. Nadie viene. Y el decir nadie viene, pues es literal que el gobierno no los está apoyando porque la gente de los estados, la gente de Coatzacoalcos, la gente de Caborca, ¿no? La gente de Ciudad del Carmen. Son municipios muy chiquitos, son cosas muy locales en donde no ves nada, no ves el apoyo de nada. Y al contrario ves la emoción de la gente donde dices, qué loco, qué loco. Y más cuando están perronas sus ciudades, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí en el inicio, justo en el resumen, en las primeras imágenes donde se ve bien puche verde el mar. Ah, exacto. Y una isla, eso es Ciudad del Carmen. Y la neta, ya hasta ahorita que estuvimos editando el video, dije, mamá, mamá, se ve bien chingón Ciudad del Carmen. Sí, la gente es a toda manera, güey. Y los delfines, ¿no? ¿Cómo yo estuve ahí, güey? Exactamente. No, mamá. Exactamente. Delfina, delfina, Ea, Ea. Sí. Está cabrón. Sí, y te das cuenta de, pues del nulo apoyo turístico que hay. Y entonces, no hay nadie más que la misma gente, los mismos habitantes de ahí, que lo pueden, pues lograr y lo pueden llegar a hacer, o sea, pero les hace falta difusión. Es totalmente... El mazateño sí lo tiene. El mazateño lo tiene. El mazateño es de los lugares más famosos. Sí lo tiene, sí, sí, sí. Muy famoso. Uno de cuantos estados a los que se ponen. No, de hecho, justo yo le decía a Gélez así de, güey, literal, Tijuana tiene que ponerse las pilas, porque lo de la quesabirria no se hizo en México, güey. Exacto. Fue en Los Ángeles. Es un mame de Los Ángeles que ha traído a Jalopacana. Qué pendejada. Y está cabrón, porque eso quiere decir que mucha gente está migrando a Los Ángeles a hacer comida mexicana y el gringo ya no va a tener que pasar a Tijuana. Ya mejor se queda en Los Ángeles, güey. Mejor va a Los Ángeles. Ya mejor va a Los Ángeles, güey. Entonces se está perdiendo mucho ese pedo. Y si Tijuana no se pone las pilas, con posicionarse. Le van a robar casi todo. Pero Tijuana ahí va. Siento que Tijuana ahí va. Sí, pero necesita mucho pinche apoyo. Pero también creo que necesita el apoyo a hacer, o sea, hay diferentes tipos de turismo y creo que el turismo por gastronomía debería de ser más apoyado. Porque creo que, por ejemplo, Tijuana, a ti te mencionan Tijuana y honestamente, ¿qué piensas antes de ir? Tú decías, ah, por la frontera y ya. La ciudad más feliz del mundo, como decimos. Ajá, o sea, tú te imaginas color sepia. Te imaginas burritos. Te imaginas cosas así que no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, la neta, comimos queso. Me estoy diciendo que se ve el lugar sepia porque lo he visto en las películas. Desde allá han pasado dos meses y siguen diciendo, yo me imaginaba Tijuana en color sepia. Y aquí todas las Tijuanas gringas. Pero no sabe cómo me imagino Tijuana. ¿Cómo te imaginas Tijuana? Uy, en color sepia. Así como todo andando. ¡Wow! Un burrito de medio camino. Un burrito de medio camino. De pronto abren una cortina. Voy a Gringado. No, pero sí. En la cortina hay una señora con un burrito. No, eso de hacer el turismo gastronómico, la neta, Tijuana se merece ese puesto y se merece que le metan un chingo de varos para posicionarlo como el turismo gastronómico que tienes que ir. Y no solamente Valle de Guadalupe y Ensenadaso, no Tijuana. De aquí empiezas, engordas 20 kilos y después ya te vas a dar el rol fresón con un sombrerito en la Valle de Guadalupe. Sí, porque además creo que también la gente es súper buena onda, súper cálida. O sea, a diferencia de muchos estados, la verdad, son muy cálidos. Y esta prueba que estuvimos haciendo en algún momento de saludar a la gente en la calle y hay gente que te manda la chingada y te dice, no, no quiero ni siquiera tener conversación o acercamiento con nadie, ¿no? Este, Tijuana no, Tijuana es amigable, es buena onda, chambeadores y sí se huele, se huele todo eso en toda la ciudad y todo mundo te ayuda. Ah, para acá no, pero para acá y entonces vete por acá y creo que sí fue gran, gran ciudad. A mí lo que más me gustó de Tijuana fue el hotel, o sea, me gustó, estaba muy bonito. Es que ahí, el hotel que nos quedamos, llegamos y ese hotel nos lo sacó a Argenes, nos hizo el paro y entonces llegamos al hotel y la verdad no sabíamos esto que les vamos a contar. Pero llegamos y nos meten a un hotel que parecía como viejo, como de los noventas, como si fuera de citas y aparte como madreadón. Sí, si cualquier narco pudo haber estado ahí hospedado. Y luego tenía llavecita así de, o sea, de madera y... Sí, llave de saguán, ¿no? Llave de saguán y espejo y vidrios polarizados como de motel, güey. Estaba acá, ajá, me he acordado, ¿no? Pero la gente, ¿cómo le hacía la gente? No, Verde, entramos y las sábanas eran como otras parecísimas, una chingada de chiquititas. Somos militos de soya. Y ya, y al día siguiente me acuerdo yo que desperté y también con Liyarito lo dijimos al mismo tiempo que de pronto yo desperté y estaba... La escena así. ¿Qué? ¿Qué especie de cabalía hay aquí? Ya llegó la Argentina y está reclando. Duermo con... Y entonces empezó a salir gente y la neta yo en ese momento dije, güey, a lo mejor aquí es un hotel de paso de inmigrantes que cruzan para otro lado, entonces están levantando muy temprano para cruzarlos, güey. Yo pensé que eran arcomenudistas, la verdad, porque pasaba de que salías de tu cuarto y había un chingo de güeyes sentados afuera de los cuartos, güey, así sentados. Ah, sí, güey, güey. Nada, güey, un güey así. Todo buena onda. Bueno, buenas tardes. Se hacían así, güey. Pero como que se comunicaban así como en clave. No sé, no sé, estaba bien raro. Pero también es como bien curioso que buscamos el hotel en internet y fue así de... Ah, este no es el donde me estoy quedando. No, Miguel, pero lo cagado del hotel es que se veía bien culero. O sea, sí estaba culero, pero por dentro la alberga estaba... No, 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 no. Es que resulta ser que empezamos a ver las fotos y... A la verdad. Este no es el donde me estoy quedando. Nos están vendiendo algo mal, ¿no? Y entonces vamos allá. Como andábamos en chinga, el último día íbamos de chismosos a ver dónde estaba la alberga. Las fotos. Y a la puta madre, cómo cambió todo el pedo. Atrás era un pinche den. Ajá, como que lo estaban remodelando, pero de atrás hacia adelante, ¿no? De hecho, los güey estaban dentro, eran capullos, y ya saliendo a la alberga ya eran mariposas. Porque ya estaba hermoso, güey. Igual esto también se puede evitar. No, es que... Y la historia es de que lo que nos contó Argenes al final es que acababan de recuperar el hotel y lo estaban remodelando. Entonces los que llegaban a las 5 de la mañana eran trabajadores del mismo hotel, güey. Éramos casi los únicos que estábamos hospedados. ¿Y la gente de ahí y los trabajadores iban ahí o no? Sí, para chingada, güey. Porque si había gente así como... Pero si había gente hospedada, ¿no? No. No, no tanta, pero si había. Cabrón, si es cierto, yo no me acuerdo de ninguna persona hospedada. No, como que enfrente de nosotros había unos, pero ¿qué te gusta? O sea, 3 habitaciones más. Hondureños. No más. Esperando el cruce. De hecho, ya ahorita se quería cruzar. De hecho... Ándale, vete, 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 vete. Si nos vamos al cruce, cuando llegamos a Tijuana en el avión, en el avión justamente, en el vuelo con nosotros, había muchas personas que parecían que iban totalmente a la intención de cruzar, ¿eh? No, y inclusive pasamos nosotros y atoraron a un buen... Sí, venía con su hijo. ¿Te acuerdas? Sí. Que los iban a hacer. Había policías así esperando así de... tú salías del avión y más adelantito había policías nada más así como que miraban a todo. Porque ya son policías gringos. No, no, no. Y te dicen así, a ver, tú pásale para acá, me enseñas tu identificación y ya enseñabas tu identificación a ver si hicieras mexicano o qué onda. Sí, digo identificación. Y a estos sí los agarraron y pásale tu identificación. A ver, pásale para acá y los separaron del grupo. Yo donde me senté, venía al lado de una señora en el avión y su hijo y eran como de Honduras. Y o sea, había mucha gente, como dice Miguel, que tenía ganas. Tenía ganas, él se dio cuenta. No, es que venían con muchas. Son muchas y me dieron ganas. ¿Te dieron ganas? Sí. Es que la gente venía con ganas. No, venía con todo. Oiganos a la gente. No, venía lleno de gente que posiblemente no sé. No, o sea, nosotros creemos que tal vez sería gente que quiere cruzar el Estos Negros. Sí, no sabemos. No lo sé. No sabemos realmente si se quiere venir allá o cualquier cosa. Hay que ver. Si tú venías en el mismo avión, ponlo aquí abajo. ¡Señora! Y que a lo mejor también hay gente que cruza a trabajar, o sea, legal. Claro. O sea, ahí va, trabaja ciertos meses y se regresa. Exacto. Pero ese bicolor cultural, estuvo bien bueno. Llegar del primer inicio, bajar del avión, ver muro y después probar la comida. Fue algo de no comer. Fue muy cabrón. Muy cabrón. Y la neta es que de Tijuana ustedes van a ver varios videos porque se grabó un montón. Fue donde... Tijuana y Mérida son las ciudades que más tiempo nos quedamos. Van a ver mucho, bastante videos de Tijuana. Comíamos de 10 a 12 veces por día. Ahí empezó. Yo creo que el norte fue parte... El 70% de un 100% del sobrepeso que traemos. Por eso ya a mí, al día de hoy, la gente me dice, ¿ya te ves más cachitón? La neta, digo... Ya, vámonos. Pues sí, pues sí, mira, estamos aquí. Carnal, la neta, el chile llevo dos meses tragando. ¿Qué te puedo decir? Sí, perdón. Que te diga que no. Aparte es como que yo, la neta, sí soy bien aborazado y es así como... Yo me aboré a Mérida. ¿En serio te es aborazado? No, di en serio. Dile la verdad. No, sí, la verdad es que sí. O sea, ustedes lo saben. Ustedes lo saben. No han visto ni un capítulo de la serie. No, pero la gente que está viendo este video por mí... Ustedes lo saben y han visto. No, y comíamos un chingo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Este es su canal, ¿no? Gala Visión. Pero sí, se puso chido la neta tijuana y este es el primer día. El primer día dormimos, despertamos con sonidos de pájaros y de... Muchas cosas más para el día siguiente, que va a ser el siguiente capítulo, el aguachile más picante del... Todavía no siento la lengua. Pero eso será en el siguiente capítulo. Mientras tanto, vean los videos en la Ruta de la Granacha. Hoy ya salió el primer capítulo. No se los vayan a perder. La neta es que comimos un chingo. Nos lo pasamos muy bien. Tratamos de documentar lo mejor y lo más rico y todas sus recomendaciones. Y se viene un gran, gran contenido que esperamos que lo disfruten. Porque no solamente nuestro sobrepeso, sino nuestro cansancio, nuestras ojeras, nuestros spinteres, se vieron afectados por hacer estos videos. La neta, esperamos que les gusten mucho. De verdad, créanos cuando les decimos que les pusimos mucho empeño, mucho amor, mucho trabajo a todo lo que ustedes están a punto de ver o que tal vez ya vieron. Neta que ustedes van a ver todo lo bonito, pero atrás de todo ese bonito que se ve en el video, hubo un trabajo bastante fuerte, bastante cansado, bastante laborioso, por así decirlo. Pues ya lo saben, vean el siguiente video, muchachos, pónganle a suscribirse, campanita, porque el siguiente relato detrás de es el aguachiles más picante. Estuvo bueno. Estuvo bien bravo. ¿Qué tan bien fue en Tijuana? ¿Qué tan bien? ¡Véanlo! Cámara, entonces. ¡Nos vemos, mis tíos!